Enfocado en Cerro, si bien amistosos internacionales es muy importante, pero se habló mucho de tu situación, de que podías llegar a Nacional, ¿qué es lo que sabes? La verdad que sí, ahora 100% en Cerro, tenemos un viaje largo, tenemos un partido internacional muy importante para nosotros, para empezar el partido con Peñaloli. Sí, se habló mucho, pero nada, son solo rumores, periodistas y todo eso. Es difícil a veces manejar la ansiedad de lo que se dice, de lo que se escribe tu situación también, imagino que es un paso adelante, ¿cómo haces también? Sí, la verdad que sí, que a la edad que tengo es muy difícil manejar los dos tiempos sabiendo que si sale o no sale, y bueno, pude llevarla ahí, siempre estuve metido en Cerro, puede salir el llamado, cambiaré la mentalidad, pero ahora yo estoy 100% metido en Cerro, y yo el primer partido que tengo es Cerro Peñaloli.